Compañeras, compañeros, diputados, con el permiso de la mesa, presidente, muy buenas tardes, tengan todas y todos los presentes. A las y los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales, este proyecto de decreto adiciona una fracción 10 al apartado B del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Con este proyecto se pretende, o con este decreto se pretende de alguna forma reconocer a nuestros hermanos mayas, reconocer su historia, reconocer su trabajo y todo aquello que aportan a nuestro bello Estado y que muy pocas veces es reconocido. Yo quiero reconocer y agradecer a los cinco municipios que ya se pronunciaron, pero en especial quiero reconocer al municipio de Solidaridad, que aparte de ser un municipio que es gobernado por Acción Nacional, es un municipio encabezado por una mujer que ha mostrado con esta simple acción, ese compromiso, no solo con las y los ciudadanos del municipio a los que gobierna, sino con las y los ciudadanos del Estado de Quintana Roo en general. Es una mujer que se ha enfocado a gobernar desde que asumió la presidencia municipal tomando protesta. Pero por el otro lado también quiero enfatizar a los otros seis municipios que no se han pronunciado. Y es que cabe mencionar que hay un discurso que se ha dicho día tras día, noche tras noche, y durante mucho tiempo. Y es el discurso de la 4T, donde dicen que por el bien de todos, ustedes ya saben que continúa. Pero tres municipios que representan a la 4T en el Estado de Quintana Roo, Lázaro Cárdenas, Carrillo Puerto, que tienen gran densidad de población maya, simple y sencillamente no les importó. No les importó darle este reconocimiento que se merecen las y los hermanos mayas. Pero quiero enfatizar al municipio de Benito Juárez. Tenemos a una presidenta municipal que se reelijo, porque según su trabajo se reeligió, perdón, esa es la palabra correcta, porque su trabajo es maravilloso. Pero además tenemos a una presidenta municipal que ha venido al municipio de Carrillo Puerto y a la zona sur a tomarse fotos haciendo tortillas, como ya lo había yo mencionado. Tenemos a una presidenta municipal que ahora está en un proceso para la gobernatura, porque es la mejor opción según ella, pero no le da la importancia a nuestros hermanos mayas. Este pequeño detalle es el que hay que enfatizar, es el que hay que decir, porque a muchos no les gusta escucharlo y a otros no les gusta decirlo o no quieren decirlo, pero es la realidad y a alguien lo tiene que decir, y a alguien lo tiene que mencionar. Yo quiero hacer un reconocimiento, compañeras y compañeros diputados, a cada uno de ustedes que como personas el día que pasó este proyecto de decreto, votaron a favor, porque ahí es donde se vio la verdadera sensibilidad de los que han vivido esta necesidad de viva mano. Les agradezco mucho, compañeras y compañeros, y a las y los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. Entonces, en discurso podemos decir mucho, lo que importa es lo que plasmamos en la ley, lo que importa son los verdaderos resultados que damos. Y hoy, la 4T, simple y sencillamente, le dijo no a las y los hermanos mayas. Muchísimas gracias. Es cuanto.